¡Suscríbete al canal! En el calendario sagrado maya revolucionado que estamos siguiendo, gracias a nuestra presencia consciente de querer nuestra evolución humana para un bien común, para el bien de esta humanidad. Te pido que compartas este fin para que se extienda la luz bendita en la conciencia y corazón de todos los seres que nos escuchan. Hoy es un día particularmente importante en el telar del tiempo, la configuración maya que aparece en el templo de las grecas en Toniná, Chiapas. Y este refleja la convergencia, la unión entre las ondas del tiempo galáctico y las ondas del tiempo terreno. Ambas forman un entretejido para crear la frecuencia maestra dentro de la cual tú, yo, vivimos. Hoy es un día de máxima entrada de energía galáctica. Quiere decir que desde el centro de la galaxia, donde se irradia la luz bendita que va a venir a bendecirnos, hoy entra de manera muy, muy poderosa para hacer este trabajo. El trabajo indicado es 10. 10 es la manifestación de tu sublime grandeza, la perfección de la pureza de tu alma, la manifestación de la luz de tu ser, acompañado por el grifo maya hep, que significa diente. Y está asociado con el color amarillo, pues habla del elemento tierra, eso que se toca, se ve, que se palpa, la tierra. Entonces, hep son las experiencias que has vivido profundamente en la tierra. Es lo que has experimentado a lo largo de tu vida, de tu existencia, y que conforman tu propio acervo de conocimiento. Y hoy es un día para, 10 es, manifestar la grandeza de tu ser, que se manifiesta con pureza a través de todo lo que tú has vivido. Es un día para unir la experiencia de todo lo que hemos vivido y que te sirva para reconfigurarte como un ser grandioso, precioso, único de la existencia. Es decir, vamos a revalorar el camino que hemos tenido y vamos a extraer las piezas claves de sabiduría que nos fue ofrecido gracias a esa experiencia. Usualmente, nos quedamos más fácilmente anclados con el dolor, el sufrimiento, las memorias traumáticas de nuestros hechos pasados. Esas las tenemos que sanar. Pero nosotros tenemos que valorar lo vivido y hacer un proceso de reflexión para decir qué aprendí de eso que viví. Qué cambios necesito hacer, qué mejoramientos o qué tengo que congratularme para que pueda eso vivido, formar parte de la gran esfera de sabiduría que ahora tu ser puede entregarle al mundo. Hoy es un día de auto reconocer lo que has experimentado en tu largo caminar para que te lleve a esta cima de comprensión, este 10, esta perfección. Así que es un día para meditar en tu propio camino de vida y extraer las experiencias, reconocimientos que sólo tú y nadie más que tú te puede dar. Qué valiente has sido, qué amoroso has sido, qué fuerte has sido, mira qué bien lo has hecho. No te esperes que venga el hijo y te lo diga a mamá, a papá, qué grande eres. No lo sé. Ni al amigo que has ayudado, ni al jefe que has hecho un gran trabajo. Si esperas que los demás te den ese reconocimiento, vas a estar frustrado y vas a olvidarte de ti mismo. El único que le debe un reconocimiento al esfuerzo dado al corazón dispuesto eres tú mismo. Cada quien está buscando sentir ese reconocimiento, pero como no lo tiene, entonces tampoco lo quiere dar. Y entonces somos una humanidad vacía, una humanidad dolida, lastimada, pero por algún punto debemos de reconectar con la fuerza. Y es comenzando con nuestro propio agradecimiento, nuestro propio reconocimiento. Yo digo una palabra que me encanta, canta la victoria de tu ser aquí en la tierra. Sólo tú la puedes cantar. Qué bien lo hice. Pasé esta experiencia que fue tremendamente dolorosa, pero la pasé con valentía. Mira qué bien lo de... qué determinación tuve que aplicar. Me lo digo yo a mí misma. Porque la siguiente experiencia que me trae la vida me sirve como base. Yo ya sé que lo puedo hacer. Yo ya sé que puedo alcanzar esa cima y entonces voy por el siguiente nivel. Y así vamos en un proceso de crecimiento personal basado en los valores que yo me autorreconozco. Y de la fuerza del Espíritu que yo acepto en mí. Y si tú eres capaz de amarte tanto y tanto y tanto, no va a haber nadie en que te derribe. Ninguna persona, ninguna situación. Porque tú eres el eje de tu propia existencia. Tú eres ese 10-EV. Has madurado, has crecido. Tú ya eres un ser sabio. Reconócelo hoy. Tú eres un ser victorioso. Estás vivo hoy. Eres maravilloso. Respira y siente esa grandeza. Siente como la luz del centro de la galaxia. Día de máxima entrada de energía galáctica. Viene a reconfigurar tu ser para decirte, esta vida que has vivido ha sido magistrada. Amado, amada hija, tú has hecho todo lo que has podido. Te reconozco, me reconozco. Te amo. Tú eres un reflejo vivo de todo lo que yo soy. Y si no te salen las lágrimas, yo no sé de qué estás hecho. Porque cuando en verdad te reconoces, las lágrimas fluyen. Pero son las lágrimas de felicidad. La voz que siempre hiciste escuchar de otros, la energía sagrada y divina te la está ofreciendo. Con tal pureza, con tal sinceridad, que te llenas de gratitud por esa energía sagrada y divina. Que hoy manifiestas, manifiestas, manifiestas. Respira muy profundo. Y decimos, manifiesto la sabiduría de mi ser. Manifiesto la sabiduría de mi ser. Manifiesto la sabiduría de mi ser. Agradezco todo lo vivido, pues me ha enseñado la valía de mi ser. Agradezco a todo lo vivido, porque me ha enseñado la valía de mi ser. Agradezco a todo lo vivido, porque me ha enseñado la valía de mi ser. Mi propia existencia me corona. Mi propia existencia me corona. Mi propia existencia me corona. Canto la victoria de mi ser, aquí y ahora. Canto la victoria de mi ser, aquí y ahora. Canto la victoria de mi ser, aquí y ahora. Canto la victoria de mi ser, aquí y ahora. Me reconozco. Me valoro. Me amo. Yo soy uno con el uno. Un junacú. Un junacú. Un junacú. Únate a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. Canto la victoria de mi ser, aquí y también. Un junacú. Un junacú. S cr OSC contento negría standistle en el trader.